Porfa, David, porfa Échame un apagado, porfa, tío David, David, chaval, no me lo creo todavía ¿Qué le pasa a este chaval, tío? Tranquilizaos, tío ¿Qué querés jugar? ¿A Franco o Arma? Yo, yo A Franco, hombre A Franco Va a desearlo en David, tío Dios, qué buen caso No me lo creo, tío Yo creo que hacía un mejor mensaje, tío Tío, 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 tío No, 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 no Sol Es que he visto aquí, yo no sé, y digo Es un chetao seguro Y el upc también, digo No, David, no Madre mía Le doy a escribir y veo David no veintisiete, digo Y me he ido a atacar por así, tío Uf, Dios mío Bueno, es que es acero, ¿eh, David? Te conozco No, no, no Esa es puta No Alejandro, ya lo sé, tío Tú, tío, yo quiero ver a Rambo, a Rambo A Rambo, tío A Rambo, tío, a Rambo quiero ver también Dios He visto toda su partida, tío De competir, tío De liga, madre mía ¿Y te gusta o qué? He hecho todo de la vida Mierda, no me escuchan, tío Uf, uf Mira, mira, mira Lo sé Coa, mira Imagina que me estás Betsy Mira, mira Yo me muero como no se puede Me da un ataque Como me deje a acero en esta combina Nuclear Ojo Y yo en directo Ojo en directo Pero yo meto un chqui titles Ms. Martinez Que pena, tío Me pida el respawn también, ¿eh? Mierda lo Pida el respawn y todo Mierda lo que me ha dicho René, tío No me lo creo No se lo va a creer No me lo creo, chaval Lo que dijo Jason es verdad, tío No puede ser verdad que todo el mundo pide respawn ahora, tío Es muy hardcore, eh El chaval, lo digo en serio, no es malo, eh El chaval es malo, tío No me lo esperaba Me pone una cosa rara, tío Ahora porque no le nivel a lo mejor No, me pone No se puede enviar el mensaje al detector, tío Ay, Dios mío Espera, sé que le ganas, tío O sea, lo mejor Tío, estoy temblando, no No, pues yo también, chaval No puedo jugar, eh Le va a dejar a cero No puedo jugar, tío Pinta conmigo a V con él Mi récord, mi récord, señores Mi récord No, no No, no Ah, sí, es que hace tiempo que nos pega Uy, tío, y la broma que hiciste cuando le ven con el gestón es, madre mía Yo, la primera vez, yo, la vi, digo De que en plan, y cuando le dieron Que en el día de la vida, y el día de la vida, y el día de la vida, y el día de la vida, en plan En medio del vídeo, y me di cuenta Pero cuando ya lo dijeron, ya Es que ya lo sabía Yo no lo hago, me mando Y cuando yo tenía Cuando yo tenía Y quien no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo quiero probar Pero no, no Uf, el semi me dijo Además, yo soy chupa Y a planco también Ya, lo cuento Que no me pide cadena de 80 Uf, menos mal Uf, no, no, no Pero la cinta Tiene hasta la cara a cero, digo Hombre Hombre, yo se va a escalar en un máximo R39 Estaba en mi cadena Lo que pasa es que estoy muy nervioso, ¿no? Pero yo hubiera ganado Es que uno Muy fácil centrar a un famoso Rubando Uf, el DSR es más extraño Uf, tío Uf, me va a gasto Me está dando pa Un youtuber Pero que, que vamos Que vamos Es un doctor todo lo que me está Que me está entrando pa Y a la B197 Está flipando pa Yo no lo he dicho Joder, el Alejani Que también se ha flipando Tío, no me líes No me líes, por favor Ahí, me ha ganado ¿Qué es que ha ganado los copes, tío? Me la va a hacer los copes Me la va a hacer los copes, tío Me la va a hacer guapa, tío Y ahora sí me va a remontar Te va a ir pidiendo una cadena de 80.000, eh Ojo, ojo Tío, la cadena ¡Muy bien, madre! ¡Ay, tío! ¡El pelón me va a revivar a tratar! ¡¿Qué le hacemos por eso?! ¡Muy bien! ¡Dios mío, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Se volve el puto a jodido! ¡No me jodas, tío! ¡Qué bueno eres, cabrón! ¡Tú también pillas respawn, eh!